Amada, poderosa y victoriosa presencia de Dios, yo soy en mí, mi amado, santo, Cristo propio, ángeles protectores y gran hueste de maestros ascendidos, flameen, en, a través y alrededor mío ahora, vuestro todopoderoso tubo de sustancia luz cósmica, a través del cual nada que sea creación humana puede posiblemente pasar, que este tubo de luz sea una protección invencible para mí y para mi mundo, y que sea un manto maestro ascendido de invisibilidad e invulnerabilidad para todo lo que no sea de la luz, que este tubo de luz sea también un irresistible magneto en mi mundo, para atraer a mí, constante, visible y tangiblemente a mis manos y uso la ilimitada abundancia de recursos espirituales y materiales y de toda cosa buena que yo requiera para realizar el plan divino de mi corriente de vida tan pronto sea posible. Que este tubo de luz me ayude a sostener mi atención en la fuente de mi vida, mi propia presencia yo soy, permitiéndome ser un canal claro y perfecto para que su bien de toda descripción fluya en, a través y alrededor mío y de toda vida que yo contacte por doquiera que yo soy. Conscientemente acepto esto hecho, ahora mismo con todo el poder. Amén. Saludo y reverencio vuestro ser os encontráis en un proceso que os invita a la integración, a la unión mística, a la fusión de los opuestos. Este es un tiempo de comunicación entre las dualidades, de todo lo experimentado en la existencia a través de los opuestos. entonces para llegar a un estado de unidad es menester, comprender que no se trata de solicitar que exista la noche o existe el día. ambos deben existir para que los procesos avancen en vez de pensar que la oscuridad suprime la luz es comprender que la oscuridad os permite reconocer reconocer un estado más profundo de luz y viceversa. Las dualidades trabajan juntas para crear un estado unificado y de esa manera la una se contiene a la otra en su núcleo en su núcleo más profundo. el águila y el cisne son ambos seres de vuelo y majestuosidad el águila es la personificación del poder y la soledad el cisne lo es del espacio y la pureza flotando suavemente y buceando sobre y dentro del elemento de las emociones totalmente satisfecho y completo en su perfección y belleza entonces comprender sois la unión del águila y el cisne masculino y femenino fuego y agua vida y muerte y ese estado de unificación os permite conectar niveles muy profundos de autocreación para manifestar una existencia desde un nivel de conexión mística que os permite conectar con la alquimia los conflictos ocurren cuando se expresa la división existe un pequeño puente entre ambas polaridades y si rompéis ese puente el ser queda dividido se convierte en dos personas se produce eso que conocéis como la dualidad y cuando se expresa esa dualidad desde esa ruptura se genera una fragilidad y un desequilibrio y es cuando os comportáis como si fuerais dos seres completamente diferentes por eso es vital para poder caminar en coherencia que ese puente sea reconstruido para que surja un estado profundo de integración de cristalización y que os podáis conectar con esa energía diamantina la unión entre el masculino y el femenino en el interior el encuentro del din y el ya el encuentro del lado izquierdo y derecho el encuentro de lo lógico y lo ilógico cuando comprendéis ese concepto dejáis de pelear os conectáis con un estado de aceptación y vuestra existencia se torna poderosa crística y creadora soy una conciencia angelical mi misión desde planos superiores conectar la unidad unificar la energía en cada ser a través del amor la suavidad la comprensión y el movimiento mi nombre en vuestro plano cha muere dejo una vibración rosa a nivel de vuestro cuerpo físico y campo áurico activando el amor la armonía y la claridad en los procesos ahora es menester retirarme así debe ser y la claridad la la